¡Alta mano, tío! ¡Alta mano, tío, 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 tío! Tío, la vuelta. ¡Alta mano, tío, tío, tío! ¡Alta mano, tío, 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 tío! ¡Alta mano, tío, 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 tío! ¡Alta mano, tío, 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 tío! ¡Alta mano, tío, 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 tío! ¡Alta mano, tío, 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 tío! ¡Alta mano, 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 tío, 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 tío! ¡Alta mano, tío, tío, tío! ¡Alta mano, tío, 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 tío, tío! ¡Alta mano, tío, tío, tío! ¡Alta mano, tío, tío! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido? Cuéntame. Como se siente, no sé decir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo!